La Familia Oriental Y se está visualizando a los amos del terreno Fantasías Musicales HD Un americano ángel Y los tales verdes Quizás Y en el recuerdo Y en el recuerdo The Music Style Company HD Mami ¿Dónde está la mujer de soltera? ¿Dónde está la mujer de soltera? ¿Dónde está el baile del malo? Vuelve, your mommy People El mixtape Estamos sonando Hasta tu barrio Porque no somos algo nuevo Somos los que sobresaltan en esto Colectivo Fade Records Colectivo Fade Records Colectivo la frecuencia o más fuerza Están utilizando a los amos del barrio La Familia Oriental L-F-O Me salto un par de toques pa' que me aloques En estos conmigo y yo me voy pa' el choque Me salto un par de toques pa' que me aloques En estos conmigo y yo me voy pa' el choque A-Jajajajajajajajajajaja Voy a que soy El original Colectivo Fade Girls Thatly Hollywood Fable ¡Suscríbete!